Música Hola amigos bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a aprender a importar la percepción de una declaración única de aduanas Acá tenemos el comprobante de percepción otorgado por la Superintendencia de Administración Tributaria, SUNAT En el cual nos detalla la información del comprobante de percepción Así como del comprobante o la declaración única de aduanas Dicho esto vamos a empezar a llenar la información necesaria para poder generar archivo texto de las percepciones En esta parte vamos a ingresar el RUC y el periodo Luego nos vamos a ir a la ventana de comprobantes de percepción En esta ventana vamos a ingresar el RUC del agente de percepción Que en este caso es el RUC de la SUNAT La serie El número La fecha Y el monto del comprobante Toda esta información la vamos a encontrar en la parte inferior del comprobante de percepción Entonces solo tenemos que proceder a llenar esa información en esta parte Los datos del comprobante de percepción Seguidamente vamos a llenar los datos del documento de referencia En el cual vamos a llenar el tipo de documento En este caso tiene que ser 55 Serie, número, fecha y el importe del comprobante total Eso también nos va a dar en la parte inferior de este comprobante Solo vamos a proceder a copiar O a transcribir Y finalmente vamos a clicar en generar archivo La macro va a generar un archivo de texto Con el nombre Según la estructura que nos proporciona SUNAT Entonces Solo vamos a proceder a importar al de ClaraFácil Para ello vamos a ingresar a la página web de SUNAT A la nueva plataforma Entonces vamos a ingresar a la opción de ClaraFácil GbRenta mensual Vamos a seleccionar el periodo En este caso es octubre de 2020 Vamos a llenar las casillas necesarias Tanto de compras, ventas Hasta llegar a la pestaña de determinación de la deuda En el cual vamos a importar esta percepción Desde el archivo plano o archivo texto Que acabamos de generar Entonces nos vamos a ir a la casilla 171 Que está referido a las percepciones del periodo Vamos a seleccionar comprobante de percepción Y luego vamos a clicar en examinar Vamos a direccionar al archivo de texto A la carpeta donde se encuentra el archivo de texto Aceptamos y como podemos ver Ya se ha cargado el registro Aceptamos y nos va a mostrar El importe total de la percepción Que hemos llenado Que vendría a ser que corresponda a este comprobante de percepción De una importación Entonces ahora si podemos proceder A presentar nuestra declaración Pues bien Esa sería la manera de importar correctamente El comprobante de percepción De una declaración única de aduanas 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 De una declaración única de aduanas